Pero bueno, este diamante negro también, de Wixart, y bueno, todos... Toda la gente que conforma conquistadores de Epoch Pachuca también, y... En nombre de todos, toditos, todos, este companito ilegal, y bueno... Ahí esperamos, deseamos que todo marche cordial y en orden... Ay, gracias, todo en orden, de este lado, no nos doy reportar, y bueno... A ver, estamos bajando, pero buenas, caballos y bonitas, ¿sabes? Y ya vamos a dejar los comprobapas, este companito le va a dar la... O sea, disculpe el orden, porque todavía acabamos de unitar el carcito, buenas tardes...